Ese es un asunto que produce muchas pasiones, pero sí estuve pendiente, sí estuve pendiente. Pues ya se imaginan, nosotros tenemos una pluralidad en la casa, como todas las familias, también eso debe celebrarse. Entonces, Jesús desde niño le fue a la América y en la casa no, no, somos puma, pero con mucho respeto a Jesús y pensamos cómo sucede en la política, que hay males que se quitan con el tiempo. Bueno, pues no, nos equivocamos. Y dice Cuauhtémoc Blanco, y otra persona que no puedo mencionar, dice, de todas esas familias ese es el más inteligente, porque como son de la América, ese es el más inteligente. Pero estaba muy contento con los resultados. El Cruz Azul, un buen equipo, buen equipo. No me siento, no me siento mal, porque nosotros fuimos los que le quitamos el maleficio. En este gobierno fueron campeones y ya llevaban tiempo, ¿verdad? No, pero digo, ya dos se le llamó, digo ya, ya era mucho, ¿no? A los dos, desde ahora, los dos clubes, los felicito. Sobre todo felicito a los jugadores, porque se aplican. Desde luego a los técnicos que hacen su trabajo y a la afición, a la afición. Cuando yo tenía tiempo, iba yo a veces al estadio universitario. Y es un buen ambiente. Sobre todo escuchar las porgas, que hay una muy creativa, pero grosera. Allí en el estadio universitario. De todas maneras, pues ya saben que a mí me gusta el béisbol. ¿Sí? Pero todos los deportes son muy buenos. Y hay que practicarlos. Y hay que hacer ejercicio. Y hay que hacer ejercicio. Y hay que hacer ejercicio. ¿Sí? Y hay que hacer ejercicio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video